¡Muy bien, Diego! ¿Esto no está en la ila? ¡Ah! Ya me están hablando por WhatsApp. ¿Está güey? Es que me ha dicho tu madre que si no lo grabó, me quítalo. ¿Seguro que están ahí? Nada, nada. Es que antes me he confundido con una persona que es amada. ¿Y qué? ¿Y qué? No, qué. Eh, eh, lo estoy eerste en la ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!